El provertido proyecto de ley pretende prohibir que las entidades bancarias y financieras entreguen información de pagos morosos de sus clientes, un borrón de deudas para terminar con las restricciones para acceder a créditos, al menos durante la pandemia. Me atrasé un poco y fue un mes que fue un dividendo nomás. No se lo he puesto al día, pero resulta que cuando fui a pedir un préstamo, yo estaba allá en Dicom. ¿Y no se lo dieron? No, no, me lo dieron. A muchos la historia de Eduardo les debe resultar familiar. Atrasarse en una sola cuota de un compromiso financiero es algo que gran parte de las personas ha vivido y las consecuencias son conocidas. Cuando eso ocurre, conseguir un nuevo crédito o acceso a financiamiento se vuelve muy complicado. Claro que después pagué, pero igual que en Dicom, tuve que ir a una empresa donde lo sacan de Dicom. Pero inesperadamente esto podría cambiar durante la pandemia. Al menos eso pretende un grupo de parlamentarios. Es por eso que estamos absolutamente en acuerdo en relación a la prohibición de las deudas de carácter financiero. Y además porque eso complica a los usuarios, complica a las pymes y también significa un aumento en la tasa de interés. Así explican el proyecto de ley que busca prohibir a las instituciones financieras la entrega de información de las deudas impagas de las personas. Es decir, las entidades crediticias no podrían conocer si un interesado en conseguir un crédito mantiene una morosidad o deudas. Se busca que esto rija durante todo el tiempo que perdure el estado de excepción. La idea es que así existan menos obstáculos para que las personas y empresas golpeadas económicamente por la pandemia sí puedan conseguir nuevos créditos y surgir nuevamente. Por una parte está bien, colabora en que tengamos el otro lado, que es sobre endeudarnos. Esa es la cara B. Por el acceso ahí estaría bien, ahí claro, ahí estaríamos de acuerdo. Una medida que según sus impulsores iría en búsqueda de facilitar el acceso al crédito de las personas durante la pandemia, aunque expertos la cuestionan severamente. Finalmente están expropiando el derecho a poder cobrar quien otorgó ese crédito, atendía las condiciones que estaban en ese momento. Por lo tanto, luego, si hay un cambio de condiciones, me parece poco justo. Otros economistas apuntan a que una medida de este tipo provocaría el efecto contrario a lo buscado, es decir, bajarían las posibilidades de acceder a un crédito. La restricción que va a generar la banca, y no solamente la banca, sino que yo también creo que el retail y otras instituciones del crédito se van a poder tan restrictivas que no solamente van a afectar a aquellas personas a las cuales en teoría se está recuerdando, sino que también se va a afectar a los buenos pagadores. La iniciativa continuará su trámite en la Comisión de Economía de la Cámara, aunque aún cargando con varias dudas.